La Comunidad de la Comunidad ...con los colegios de la Canaria, digamos que son más estructurales, la portería, que la tenemos resuelta, y el centro, entonces. ...de convicción, ¿verdad? ...de mandarán las convicciones hasta... ...y hemos firmado un convenio por un importe máximo de hasta 6 millones de euros a financiar entre los dos gobiernos y que tienen el objetivo de seguir afianzando la marca Canarias en el exterior. Importante. El segundo convenio, tan importante como el llevar a cabo la promoción. Bueno, Canarias necesita mejorar su competitividad en el sector turístico. He comentado muchas veces, y lo digo hoy aquí, que Canarias tiene unas ventajas competitivas desde el punto de vista de la naturaleza, del clima, de la diversidad paisajística, temperatura del agua, que no tengamos mosquitos, que no nos afecten los huracanes, que no lo tiene nadie en el mundo. Somos un destino excepcional y de lo que se trata es que para convertirnos en líderes mundiales, que tenemos que serlo en función de nuestras condiciones, tenemos que ser algunas cosas que dependen de nosotros. Y entre ellas, pues mejorar la calidad de nuestras infraestructuras, de nuestros equipamientos, es decir, mejorar la oferta turística. Y hay una serie de actuaciones que tienen que ver con la renovación y la rehabilitación de la parte más obsoleta que tiene Canarias, precisamente por eso, para reforzar nuestra competitividad. Las previsiones que tenemos para Canarias es que solamente el aumento de turistas de Canarias de este año 2011 va a ser mayor que el aumento de turistas de toda España el año pasado. Solamente Canarias va a aportar más turistas este año que lo que hizo toda España el año pasado. Por tanto, nos gusta ser prudentes, nos gusta no adelantar los acontecimientos para no generar luego posibles frustraciones, pero estamos viendo la situación con optimismo. Como bien ha dicho el presidente, en 2008 la crisis económica no había impactado al conjunto de la economía, pero sí había impactado al turismo ya. En 2009 fue un año muy malo y en 2010, que ha sido un año malo para el conjunto de la economía, el turismo ya empezó a repuntar con un crecimiento del 1%. Por lo tanto, el turismo va por delante del resto de la economía. Hay doble motivo para alegrarse. Primero, por el sector turístico en sí mismo y, segundo, porque es un indicador adelantado de lo que vendrá en el resto de la economía. Pero, como bien dice el presidente, prudencia y, sobre todo, seguir trabajando y trabajando desde la lealtad institucional y trabajando de la mano del sector privado. ¡Gracias!